¡Hey mi chicas amigas de mi youtube! ¡Sian muy bien este nuevo canal! ¡Llamado mal! Pues nada menos como nos estuvieron viendo en el título de este video El día de hoy vamos a probar un subwoofer de la marca Scandaltech Así es, una marca que últimamente pues anda por aquí muy sonada Ese subwoofer en 10 pulgadas nos ofrece 750 watts Únicamente 1159 pesitos y como siempre para al final llegar a la conclusión De ver si es que vale la pena de acorde al precio o si no vale la pena Así que quédate al final de este video Primera parte que nada para empezar pues déjenme les muestro Por aquí está el precio 1159 para que vean que no les miento Yo lo compré en este caso en Mercado Libre Como les digo 10 pulgadas Pero que les parece si dejamos de lado tanto show y nos venimos para acá Para que ustedes lo vayan checando El modelo pues es ST-SW101 Ahorita lo vamos a destapar Vamos a ver que nos ofrece La verdad es que pues tengo la intriga ya que Scandaltech Nunca había probado un subwoofer Pero pues ahorita vamos a checarlos a ver que tanto Porque al menos en bocinas pues está saliendo algo bien Bueno ahorita aquí podemos ver trae lo que es su póliza de garantía También trae lo que es un sticker Scandaltech siempre nos ha regalado stickers en este caso La cajita pues ya no trae más Pero aquí está lo importante lo que vamos a probar Déjenme lo saco de aquí la bolsita Y vamos a checar todas las especificaciones Bueno ahorita aquí ya como que se nos despegó Y problema resuelto otra vez Porque se nos había despegado de la calcomanera aquí Pero aquí lo tenemos La verdad la calidad del material se ve bastante buena Bastante resistente Como pueden checar el resorte se ve muy muy bueno Además que también pesa bastante Chequen esta dimensión del imán Pero bueno que le parece Si nos arrancamos con las especificaciones Es un subwoofer de 10 pulgadas De la marca Scandaltech Con un precio en el mercado De $1,159 pesos mexicanos Es de doble bobina Trae una impedancia de 4 ohms La potencia nominal es de 250 watts RMS La máxima potencia es de 750 watts Y trae una sensibilidad de 88 decibeles Pero bueno que les parece Si nos dejamos así de lado tanta charla Y pues vamos a lo que vinimos Hay que probarlo para analizarlo Que tanto vale la pena Y pues aquí lo tenemos Como pueden checar pues Este es el cajoncito en el que lo probamos Es una medida de 10 pulgadas Otra vez nos vuelve a concordar Perdón lo que es Pioneer con Scandaltech Pero bueno Ahorita vamos a conectarlo Ya por aquí tenemos todo el show Ahorita les muestro Como es que los estamos probando Ya que no tenemos el carro a la mano ahorita Ya después vamos a hablar Acerca de ese tema De por qué ahorita no hemos sacado El montaje Pero déjenme lo conecto Lo atornillo aquí Y pues vamos a probarlo Ahorita para conectar Pues recuerden que este es doble bobina Obviamente hay que tener en cuenta Que hay que puentear lo que es de aquí para acá O viceversa como ustedes sean Ya para después conectar con el cablecito Que viene de nuestra fuente Listo Ahora si ya tenemos conectado el subwoofer Como pueden checar Pues ahorita las pruebas Las estamos haciendo de esta manera Déjenme prender todo el asunto aquí Vamos a prender también lo que es el estéreo Lo estamos probando con esta fuentecita Crunch Y pues obviamente esta bocinita Perdón Esta pequeña bocinita Para que de plano no se escuche el pelo subwoofer También se escuche un poquito de voz Y hacer bonitas las pruebas Entonces vamos a arrancarnos ¡Gracias! 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 Después de comenzar con en este caso Pues que me apareció este subwoofer Los invito a que vayan a mi Instagram Que va a estar apareciendo por aquí En la descripción Ya que por ahí en una historia destacada Va a estar apareciendo este subwoofer Sonando con otro tipo de música Y es muy importante que vayan Porque la música que pusimos Para probar este El que acaban de escuchar La verdad es que sonó muy despacito El subwoofer Y ya cuando pusimos la otra música Créanme que sonó bastante bien Así que bueno Pues ahora si vamos a arrancarnos Con lo que me pareció este subwoofer Para empezar pues como siempre ya se la saben 1,159 pesitos Acuérdense que aquí lo que tratamos de hacer En este canal Es crear una comunidad En el cual Nosotros no hagamos compras A ciegas En el cual pues nosotros También nos podemos recomendar En este caso productos Acuérdense que aquí nadie sabe Más que nadie Simplemente pues damos Nuestra humilde opinión Y en este caso Créanme que para 1,159 pesitos Yo no manejo Bueno yo en este caso Yo no vendo el producto Yo no estoy en este caso Patrocinado por ninguna marca Pero en este caso Scandaltech Me acaba de sorprender bastante Ya que este subwoofer Créanme que sonó bastante bien Para el precio Yo me acabo de quedar Súper súper satisfecho Por ahí otra vez En un comentario Leí este De un suscriptor Que me dijo Oye maen Estaría padre Que en este caso Cuando un producto No sea bueno Nos pudieras decir En relación En este caso Que producto Estaría bien Que nos recomendaras Por ejemplo Si en este caso Pues este Scandaltech Hubiera salido mal Que yo les recomendara Alguna marca Por este mismo precio Me pareció muy bien Me pareció bastante Bastante bien la idea Pero en este caso Yo por este precio De este subwoofer Créanme que me quedo Con él No les tendría que recomendar Nada más Porque para el precio Suena bastante bonito Al final de cuentas Son gustos de cada quien Si ustedes tienen Este modelo en especial Pues ustedes Háganoslo saber Aquí abajo en la caja De los comentarios Que tal les ha parecido También Que tal sus críticas Acerca de esta En conclusión Este modelo Créanme que no le pide Nada a un subwoofer 12 Nos da muy buena Calidad de audio Se escucha Bastante fuerte A pesar de que La fuente La cual tenemos aquí Pues no Es muy buena En cuanto a watts La verdad que trae Muy poquitos watts Pero a pesar de eso Créanme que He probado Aquí mismo Donde ahorita estamos Hemos probado Su buffer De 12 pulgadas Y este Ahorita que le subimos A todo Créanme que Hasta empezó Como que a retumbar Todo aquí Se sentía La potencia De como Como lo hizo Y entonces Pues yo Como siempre La pregunta del millón Maem ¿Tú recomendaría Este producto? Créanme que sin duda La verdad Que está bastante bueno El modelo Obviamente Al final de cuentas El que tiene La última palabra Pues van a ser ustedes Ustedes son dueños De su bolsillo Ustedes deciden Pues en que gastárselo Esta pues nada más Es mi humilde opinión Bueno pues aquí está Este video Para todos los que estuvieron Pidiendo marca Scandaltech En su buffer Esperando les haya gustado Si es así Ya sabes que Regálame tu like Suscríbete A este bonito canal Les mando Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por todo su apoyo Nos estamos viendo Hasta el próximo video Y espero que estés muy bien